Eso no es un pez y me está mirando The fuck Tienen un pez del tamaño de un edificio en un lago de Villarefugio Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo capítulo de Daxter Estamos aquí en el puerto de Villarefugio después de pasarnos en el capítulo anterior La conservera, es decir, ese lugar tan espectacular en el que parece que estaban experimentando con pescados Porque había peces del tamaño de un mamut Pero bueno, bueno de un mamut y de un dinosaurio Porque es que había peces tremendamente inmensos En fin chicos, espero que estéis bien y preparados para el capítulo número 11 de Daxter Vamos a ver que nos depara el capítulo de hoy Seguro que alguna esfera precursor por aquí escondida, pues parece que no Pero bueno, parece que tenemos que ir a un portal y tenemos que ir a una especie de aldea Así que nada, a ver que nos depara el capítulo de hoy Si me notáis la voz un poco extraña es porque estoy congestionado Estoy pasando como seguramente muchos de vosotros por un pequeño catarro Y tengo más mocos que peces en el mar Pero bueno, no pasa nada, vamos Pues no sé dónde estoy pero me acaban de poner música de tensión Y solo veo un pez colgando en la pared y más peces por aquí Pero bueno Vamos a ver ¿Qué es esto colega? ¿En serio? Un trabajo en equipo Vale, pues aquí está el espabilado, el hijo de Osmo Así que nada Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer Ir para adelante y ya está Un segundo, un segundo Lo siento tío Es que mira, estoy viendo aquí esto Y lo quiero coger, ¿sabes? O sea, no es por ti, es por mí Vamos Parece que tiene un control fácil Pero no sé cuánta vida le queda a esto Mátalo ¡Quiero huevos! Acércate a los bichos, compi Acércate tío Yo quería los huevos Pues nada Supongo que podré cogerlos después Pero vamos, no me voy a quedar sin coger todos los huevos Pero mátalo No puedo estar más cerca, compañero, tío O lo coges tú O salto yo a por él, ¿eh? Tú, pero si estoy subiendo en su espalda Pero tíale una bomba o algo Amigo Haz algo Es que no hace nada Si estoy encima de él No, es que no quiero saltarme los huevos Pues nada, aquí Persiguiendo a un pescado Ese sí lo cojo Pero estamos encima Tú ¿Tú quieres meterle la bomba por donde sea? Tú, pues nada Este tío Tú ¿Me haces el favor de ponerle una bomba o algo? Por favor, te lo pido Pues nada, que no Y aquí nuestro amigo El fumetas No sabe poner bombas Solo sabe enseñarlas Tú, pero si es que le estoy tocando Se está sintiendo acosado seguro Por lo menos estoy cogiendo las esferas Ahora cojo estas, vale O sea que las esferas, mira Al final Al final Por lo menos me va a servir de algo Perseguirlo Tú No puedo No puedo acercarme más Porque estoy encima de él Más que nada Había un huevo ahí súper arriba, ¿no? Oye, ¿encima puede volar este bicho o qué? Vale Ah, que puedo Ah, que disparo yo Ah, vale Viene bien saberlo Claro Y yo Pues aquí podía seguir esperando, ¿sabes? Bueno, si no es tan difícil, claro Si disparo yo Tú, pero ¿quieres darle? Si estamos al lado suyo Tírale la bomba adelante Madre mía Pues nada Que el tío tiene menos puntería Menos copetas de feria, tío Madre mía Si es que tengo que estar A ver, pescado Sal de ahí Toma Bueno, por lo menos ahora ya sé cómo se mata Antes no Toma ya Ala O sea Seguramente los que os hayáis pasado el juego Os estaréis descojurando de mí En plan Macho, Pepe Tienes que dispararle tú A ver, yo qué sé Anda, mira Oh, lo he visto No puedo cogerlo Que se me escapa Vamos Vamos Un poquito más Toma esa Pero Tírala adelante Está bizco este hombre, ¿eh? Que no, que no Es que no No atina Menos mal Tengo que avisarle el culo Para que le des Muchos porros lleva ya encima Madre mía Tú Vale, aquí hay un golpe Por lo menos lo vamos a matar ya Vamos No me hagas perder el tiempo Ven aquí Acércate a los bichos, compi Ya, ya, ya Si Tampoco me he debiado tanto Ya está, ¿lo ves? Sí, tío Eso ha sido radical A tope Papá dice Que deberías Volver al terreno En obras Parece que las cosas Se están poniendo feas allí Eso ha sido radical Hermano Pero yo no sé volver Brother Quiero coger los huevos Primo ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es coger huevos? Pues esto Y esto Y esto Y esto Y Esto Perfecto ¿Lo has visto, bro? ¿Cómo se cogen? Y Y Mira, ya le paso por debajo Una cascada Mira, ¿ya has visto eso? Primo ¿Cómo llego a esos? Tiene pinta de que Por aquí dentro Se debe poder subir A algún sitio Pero claro Como no he podido experimentar Por mi cuenta Pues no he podido Explorar mucho más Pero esto tiene pinta De que Tiene que ser Por algún sitio cerca Oye Osmo Si quieres puedes irte Yo estoy buscando cosas No quiero aburrirte Con mis paranoias De huevos Pues nada Aquí explorando Nada Yo creo que me tengo que ir Porque Esos huevos Los he visto demasiado Altos Ah, pues no Era por ahí Era por ahí Seré estúpido Pues ahora Solo por eso Los voy a coger O sea Y tengo que volver A dicho Al terreno En obras Vale Tenemos que volver Al terreno En obras Que fue Donde Encontramos a Taryn Por primera vez Así que nada Vale O sea que es por aquí Y ahora con cuidado Aquí Es que no Como no puedo girar La cámara bien Bueno Nos hemos saltado Unos cuantos Pero no pasa nada Vámonos Bueno Vámonos Ahora a saber Donde está el sitio Para dejar la moto Esta Ya me podrían guiar Por lo menos Que yo esto No me acuerdo Yo tengo una memoria De pez Pero mira Creo que era por aquí Así es Madre mía Mi memoria pez Ha funcionado A ver un segundo Isla Esmeralda Nos han quedado Bastantes esferas Pero yo no he visto tantas Bueno Osmo Aquí te quedas Tío Yo tengo que irme Un placer Vámonos Pues nada chicos Tenemos que ir al terreno En obras Ya hemos matado Ese bicho de ahí Y esto que pasa Aquí hay Sitios comunicados Por todas partes Pues nada Atajos Un atajo Yo lo cojo A mi no me importa En absoluto Esto es como los aviones Como los aeropuertos Tienen aquí pues Una plataforma Para ir más rápido En Villa Refugio Esto luego en el Jack and Daxter No está Pero mira Te sirve para atajar la ciudad Y la scooter También va sola Para que veáis Vale Pues nada Vamos al terreno En obra Chicos Que el capítulo Todavía no llevamos mucho Llevamos apenas 10 minutillos Así que no vamos A cortarlo aquí Ni mucho menos Hombre Ni que vamos Ni que hiciera capítulos cortos Pero Tengo una cuenta Pendiente Con esa cosa Tengo una cuenta Pendiente Con ese huevo Tengo una cuenta Pendiente Con ese huevo No Quiero coger Ese huevo Como sea Me cae Con la leche Ese huevo Me va a comer La cabeza Durante toda la historia Durante toda nuestra aventura Ya lo cogeremos Ya Ya lo cogeremos Ya En fin chicos Vamos a ver Que nos depara El terreno En obras A ver Vamos al terreno En obras Pero ahora Tengo un lanzallamas Vamos A ver Lo malo de esto Es que no hay mapas Ahora no Ahora voy sin mapa Esto lo han cambiado Esto antes no era así Esto que pasa Esto es un ascensor No recuerdo Que esto fuera Pero bueno Por cierto Estoy muy Contento Porque el emulador No se me ha parado En ninguna ocasión Desde que empecé La historia Así que no he tenido Ningún problema Para editar los vídeos Ha sido todo Mucho más fácil Así que muy contento Pues nada Martillo Vale Taladros Pues nada Vamos para arriba Vamos para arriba Vale Vale Un segundo Un segundo Que cojo O sea Que está pasando aquí Tío Creo que me estoy liando Bastante Pensaba que por aquí Iba a haber algo Pero no hay nada Pensaba que iba a haber algo Y no hay nada O sea Pues nada Pues nada Será para volver A lo mejor En fin Vamos Vale Yo limpio Tú no te preocupes Encuentra y destruye Los nidos de termitas Vale O sea Nidos de termitas Qué bien Con lo que me gustan A mí los bichos Y eso Vale No No me gusta ir en cosas Que se mueven Vale Vale Bloques de hormigón Vale No es tan difícil No es tan difícil No es bad Vale Y ahora por aquí Vamos Primera esfera Todo se arregla Con un lanzallamas Ay Sí, sí Anda No vayáis tan rápido Que vais a hacer daño Me encanta quemar bichos Pero en el juego Jeje No penséis mal Vale Si hay algo que aprendió Es a mirar siempre Hacia atrás Y a no confiarse De que llegas a un sitio Porque luego pasa lo que pasa No No puede ser Yo me acabo de saltar Un huevo Y no puede ser Lo quiero Pero ya no llego Ya no llego Joder Esto no es justo ¿Esto ves? Quinta ¿Qué dice los muelles? Ahora no lo he escuchado Y decía Me he saltado un huevo Joder ¿Qué tengo que hacer con esto? Vale ¿Se puede saber? ¿Qué tengo que hacer? Creo que tengo que girarlo ¿Pero cómo? ¿O no? No parece Que sea necesario Ven aquí Leíbel, Ulanda Que te vas a hacer daño No sé si llego hasta ese Es que no No llego Es que está muy lejos Tío Acércate anda Bicho Ven A ver si me gusta Vale Hop Aquí llego Pero luego al otro Vete Eh Debe de haber alguna manera Nah Es que es suerte Yo creo Voy al límite Vale un segundo Voy a coger esos huevos de ahí ¡Yuhuuu! Que no veo Dejadme en paz Que quiero coger esto Espera que esta también quiero matarla Bicho Ven aquí Que me matan Uf Porque me ha dado vida, eh ¿Dónde están las otras dos? Tú Pero sí que Eh, claro Están Eh, claro Están en su casa No te fastidia No, otra vez de aquí ¡No! ¿En serio? Tú esto Eh, y el punto de guardado Más adelante Venga, hombre Joder Otra vez aquí Tío Odio empezar ¿Qué malo es? Ah, vale Viene bien saberlo Vale ¿Ves? Es que antes ni lo había leído La puta Vale Todo acaba de volverse Más sencillo ¿Ves? Ahora llego sobrado Vale Es que a mí me gusta hacer las cosas difíciles Y no me parece demasiado fácil ¿Las mato o qué? Sí Las quiero matar Ven aquí Ven Ven Y venid aquí vosotras Y la otra ¿Dónde estás? ¡Joder! ¡No! Que os voy a matar Hijas de puta ¿Qué te crees? ¿Va a poder más una araña que yo? Ven aquí ¿Dónde vas? Yo también muevo por aquí, eh Venga Venga Y la otra Ven aquí ¿Qué te crees? Toma Raquetazo en la boca Ahora para que vuelvas Menos mal que he empezado por aquí Si tuviera que pasármelo otra vez Me hubiera dado algo Vale Odio no ver dónde voy a caer Vale Venga Venga Quémate Quédate Quédate Quita Vale ¿Más arañas? Pues lo que me gustan A ver Cuidado Pepe Uff Doble A ver La otra ¿Dónde estás? Ven aquí Toma 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 A ver Más ¿Dónde estás? Ahí ven Toma Toma Eh Que no, que no Que la vas a matar No Uy 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 Dios Si me hubiera dado un golpe más moría Qué pereza Uff No muerto de milagro ahí O sea Porque te quitan dos de vida O sea De milagro Vale Me he liberado ¿Qué es esto? Aquí están los nidos ¿No? Vale Pues a quemar Ah Vale Ah Que estas son Ah Vale Es que soy tonto O sea Las estaba matando Y no para dónde Aparecer Vale Pues ya sabemos Que no son Ah Carlos Son termitas ¿Vale? Cada vez sabemos más A ver No sé por qué estoy yendo por aquí Porque me ha apetecido Porque he dicho Por aquí mismo Para empezar Vamos Corpo a tierra A ver Qué encontramos por aquí Tengo uno de vida Estoy en peligro Me ha matado una termita Me ha matado una termita Qué vergüenza No me merezco jugar Me ha matado una termita Se acabó Se acabó Acabo de perder mi dignidad No, realmente no Realmente es que He tenido uno de vida Y claro La termita es pequeña No la he visto Es que Tengo una excusa para todo Se me ha enterado ahora A ver Termita Ven aquí ahora Venga Es que Claro Es que estos bichos Van allá Volando Y Y cuesta más matarlos Vale Vale Vamos Quedan dos Ni dos de termitas Vamos a matarlos Todos Todos Sí, sí Dispara Dispara Vale Gracias por la vida Tío Ah, que no la he cogido Ahí Gracias Cuando yo digo Cojo todo Es que cojo todo Vale Ole Ole ¿Tú no te quemas ¿O qué? Ven aquí anda Deja de dar vueltas Vale Aquí ojo ahora Aquí ojo porque tampoco me queda tanto Vale ¿Otro nuevo sueño? Madre mía Se nos acumulan Pues al final me voy a saltar solo un Un huevo Que ha sido el del principio Qué lástima Los estamos cogiendo todos Vale Queda un nido Que va a estar por aquí Sube Ahí lo tenemos A ver Ven aquí Bichos Misión cumplida Yuhu Qué casualidad Que el elevador de salida Este Donde he destruido el último Qué divertido Suerte ¿Y cuántos huevos me han quedado? Ah, bueno Me han quedado muchos Pero yo sé que uno Seguro sé dónde está Y luego pues otro Pues seguramente en sitios Que no me haya dado cuenta Que al final hay zonas Que están escondidas Y hay que buscarlas un poco más O bueno A lo mejor están por aquí ¿Dónde tengo que ir? Vale ¿Sabes? Por ejemplo aquí Hay más ¿Sabes? Que lo voy a coger, ¿no? A ver ¿Qué pasa? Sí, sí Bailar Toma fuego Toma fuego Lindo Vale Nooo Vale Vale Un segundo Madre mía ¿Cómo manejo ya? Vení de aquí Vení de aquí Me vuelvo lobo Me vuelvo lobo Me quedo solo Anda, mira Todas las gemas Por lo menos No nos vamos con las manos vacías Nos hemos limpio de cabeza chapas La zona Mira, hay más esferas Jo Al final es una nueva cadereza Seguro ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! Las cosas se ponen feas En las afueras Tandem Tienes que volver A la central energética Y solucionarlo ¿En serio? ¿En la mina? Pues vaya A ver Joder, no he podido ver Cuántos huevos me he saltado ahí A ver ¿Puedo entrar otra vez? Terreno en obras 2 Ah mira Puedo ir cambiando Claro, es lo lógico ¿Cómo no vas a poder cambiar? Pues me he quedado Al final me he saltado unos cuantos Bueno, no pasa nada Bueno chicos, en fin Espero que os haya gustado muchísimo El capítulo de hoy Por cierto Estos huevos que están por aquí Se empujan así ¿Está aquí el huevo? ¿Maldito? Sí Sí ¡Sí! Es que lo necesitaba Ese huevo Me estaba volviendo loco Desde que empecé la historia En fin chicos Espero que os haya gustado muchísimo El capítulo de hoy En el capítulo de ayer Ya os De mañana O del siguiente día Ya os adelanto Que Voy a intentar Empezar con los sueños ¿Vale chicos? Para conseguir salud Para Daxter O lo que sea Y bueno Si no se alargan mucho Pues haremos más cosillas Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente capítulo En nuestra dulce camita Un fuerte saludo Y hasta la próxima ¡Chau!